He conocido la verdadera libertad He conocido un mundo de paz y notable espíritu Un mundo que me fue arrebatado Ah, me dijeron que me podías entrenar ¡Bienvenido a la hermandad! Canadoca, ¿todo bien en la villa? Unos hombres llegaron Nos obligaron a dejarte ¡Debes negarte! Ellos nos dijeron algo ¡Entiende! La vida no es un cuento de hadas Y no existen los finales felices ¿Qué quieres que haga? Yo le hice una promesa a mi gente En tu prisa de salvar al mundo Cuídate de no destruirlo Me di cuenta que llevará tiempo Que el camino es largo Y está envuelto en la oscuridad Es un camino que no me llevará siempre A donde deseo ir Por lo que viajaré sin rumbo Incluso esos hombres que buscabas salvar Tienen diez ataques contra ti Sí, pelea Contra quien se resista ¿Por qué? ¡Porque nadie lo hará!